Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos a través del circuito Melodia Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Queremos desearles un productivo día. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gracias por visitar nuestra cuenta en YouTube, donde está la colección completa de radio y televisión. Todos los programas de Gerencia para Todos están ahí. De modo que si te perdiste alguno, visita Gerencia para Todos en YouTube. Continuamos este tema de educación y vamos a conversar con el ingeniero Rosendo Roche a propósito de los temas que fueron ya introducidos por la licenciada Jolet Sileri, sobre todo el de Supermentes. Hay un instrumento que se llama Use Clark y vamos a comenzar esta conversación por ese instrumento. El ingeniero Rosendo Roche nos va a explicar en qué consiste esta metodología. Use Clark es una metodología que fue ideada en Holanda por el doctor Mark Tichelar. El doctor Mark Tichelar, cuando estaba entrando en la universidad, fue detectado con dislexia. Y él entonces decidió estudiar en la universidad neuropsicología para justamente tratar de superar sus propios inconvenientes, sus inconvenientes personales. Él durante los primeros años de su carrera tenía que estudiar alrededor de unas 40 horas a la semana, aparte de sus horas académicas, lo cual era una carga tremendamente pesada. A través de sus estudios y su dedicación en esa área, él logró reducir esas 40 horas a 8 horas a la semana. Y de allí es donde surge la idea de un modo natural lograr la concentración, el enfoque y los métodos de recordatorio de toda la información que nos llega hoy en día. Eso es el método Use Clark. Continúen con nosotros. El método Use Clark. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.